La edad del padre Tomufaci es 41 y la del hijo 7. ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Para que la edad del padre sea el doble de la del hijo? ¿Qué hago? Venga, asignación de incógnita. ¿Qué es la incógnita? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué te preguntan? No. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántos años van a regresar? X. Los años que tienen que pasar. Luego, ¿qué tienes que hacer? Planteamiento. Los de edades se plantean con una tabla. ¿Vale? Entonces hay que poner la tabla a la izquierda, los personajes que hay. En este caso, el padre y el hijo. Y luego hay que poner en las columnas, en este caso, hoy y dentro de X años. Hoy el padre tiene 41 y el hijo tiene 7. ¿Qué edad tendrá el padre dentro de 41 años? ¿Digo dentro de X años? No. A ver, yo dentro de 2 años que tengo 2 por 41 que tengo ahora, que tengo 72 dentro de 2 años, no. ¿No? ¿No? No. Repito la pregunta. ¿Dentro de X años qué edad tiene el padre? Si hoy tiene 41. A ver, si el padre... Yo tengo 41 años. ¿Dentro de 3 años cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué operación había eso? ¿Cuántos años más ahí? ¿Y el hijo dentro de qué año qué edad tendrá? 7 más ahí. Tenéis que pensar en un ejemplo y a partir del ejemplo sacáis la operación que tenéis que hacer. Después del planteamiento, ¿qué hay que poner? La edad. El planteamiento todavía no lo hemos terminado. El planteamiento es, la edad del padre, que es 41 más X, tiene que ser el doble de la del hijo, que es 7 más X. ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Hm? ¿Por qué es el doble? Porque te dice que la edad del padre, edad del padre, que es 41 más X, es el doble que la edad del hijo. Y esto es 41 más X igual a 14 más 2X. Esto, ¿qué hago para resolver? Esto, a ver. Entonces, ¿qué me queda? X menos 2X, ¿cuánto es? Tampoco. Menos X. Que menos 1 no es, Susana. Y 3 no es. Y 14 menos 41, ¿cuánto es? Nos ríais porque a mí no me hace gracia. No tiene ninguna gracia, que no sepáis suma entero. No tiene gracia. ¿Cuánto es 14 menos 41? ¿Lo podéis hacer, por favor, escribidnos? No. No, no es 27. 14 menos 41 no es 27. ¿Tenéis problemas con los enteros? 14 menos 41 no es menos 27. No se pueden tener esos problemas, ¿no? Lo siento mucho. ¿No? Salgo que ya está superado. Si no lo habéis superado, hay que repasarlo. ¿Y ahora qué? Vamos a ver, esto hay varias maneras de verlo. No sé cómo lo habrán explicado, pero hay varias maneras de verlo. Mi manera de verlo es la siguiente. A mí me explicaron, y yo os he explicado, que lo único que hay que hacer con una... ¿Qué se puede hacer con la ecuación? Es hacer lo mismo en los dos miembros. Entonces yo puedo cambiar el signo de los dos miembros. Es decir, pone aquí. Cambia de signo este miembro y cambia de signo este miembro. Con lo cual, x es igual a 27. Otra manera de hacerlo es... Esto es menos 1 por x. Igual a menos 27. Menos 1 que está multiplicando, pasa dividiendo y me queda menos 27 partido de menos 1, que es 27. ¿Está claro o no? ¿Cuál os gusta más? Pues ya está. ¿Perdona? ¿Cómo que cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar? No entiendo. ¿Cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar? Perdona, x menos 2x es 1 menos 2. Es que no, te lias tú sola. Sabes hacerlo, has dado los números enteros y es muy simple. ¿Cómo que cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar? x menos 2x menos x, 14 menos 41 menos 27. ¿Cuál es el problema? Es que no hay ni que sumar ni que restar, hay que operar. Esas son sumas con enteros. Problema, que no sabéis sumar con enteros. Ese es el problema. ¿Vale? ¿Puedo borrar y repasar la suma con enteros? Sí, ¿no? Porque no tenéis ni para jolera idea. No puede ser que se olviden las cosas y ese signo de que no lo estáis haciendo bien. Vamos a ver. ¿Cuánto es? 5 menos 2, 5 más 2, 2 menos 5 y menos 5 menos 2. Venga, 5 menos 2, 5 más 2, 2 menos 5 y menos 5. 5 menos 2, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuánto es 5x menos 2x? ¿Cuánto es 5x más 2x? ¿Cuánto es 2x menos 5x? ¿Y cuánto es menos 5x menos 2x? ¿Cuál es el problema? Es que no lo entiendo. No, todavía no veo cuál es el problema. ¿Sabéis hacerlo aquí? De pronto ahí ya no sabéis, ¿no? ¿Sabéis hacerlo? ¿Sabéis hacerlo? ¿Sabéis hacerlo siempre? Porque sabéis hacerlo.